capítulo 28 los relatos en el nombre de dios el compasivo el misericordioso estos son los preceptos del libro claro tenarro parte de la verdadera historia de moisés y del faraón para la gente que cree el faraón fue un tirano en la tierra dividió a sus habitantes en clases y esclavizó a un grupo de ellos a cuyos hijos varones degolló dejando con vida a las mujeres para la servidumbre sembró la corrupción quise agraciar a quienes habían sido esclavizados en la tierra y convertirlos en líderes ejemplares y en herederos dándoles poder sobre la tierra y hacer que el faraón jamán y sus huestes vieran hecho realidad lo que temían inspiré a la madre de moisés amamántalo y cuando temas por él déjalo en un cesto de mimbre en el río no temas ni te entristezcas porque te lo devolveré y lo haré un mensajero lo recogió la gente del faraón para que sin saberlo se convirtiera en su enemigo y la causa de su pesar el faraón jamán y sus huestes eran pecadores dijo la mujer del faraón este niño será una alegría para mis ojos y los tuyos no lo mates puede que nos beneficie adoptémoslo ellos no presentían en qué se convertiría la madre de moisés sintió un vacío en su corazón y estuvo a punto de revelar la verdad de no haber sido porque afiancé su corazón para que fuera una verdadera creyente le dijo la madre a la hermana de moisés sigue sus rastros ella lo veía de lejos sin que se dieran cuenta no permití que ninguna nodriza pudiera amamantarlo dijo la hermana de moisés acaso quieren que les indique una familia que puede cuidarlo y criarlo bien así se lo devolví a su madre como nodriza para consuelo de sus ojos para que no se entristeciera y supiera que la promesa de dios siempre se cumple aunque la mayoría de la gente lo ignore cuando se convirtió en adulto y tuvo madurez le concedí conocimiento y sabiduría así es como retribuyo a quienes hacen el bien moisés ingresó cierta vez a la ciudad sin que sus habitantes se percataran y encontró a dos hombres que peleaban uno era de los suyos y el otro era de sus enemigos el que era de los suyos le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos entonces moisés lo golpeó con su puño y sin intención de hacerlo le causó la muerte exclamó moisés esto es obra del demonio que es un enemigo evidente que pretende desviar a la gente dijo señor mío he sido injusto conmigo mismo perdóname y dios lo perdonó porque él es absolvedor misericordioso dijo señor mío por la gracia que me has concedido que no sea yo auxiliador de un malhechor criminal a la mañana siguiente amaneció temeroso y cauteloso y quien le había pedido ayuda el día anterior nuevamente le pedía auxilio a gritos entonces moisés le dijo no cabe duda que eres un perdido busca pleitos cuando moisés quiso sujetar al enemigo de ambos este le dijo o moisés acaso pretendes matarme como lo hiciste con otro ayer sólo quieres imponer tu tiranía en la tierra en lugar de ser de aquellos que establecen el orden entonces un hombre que vivía en las afueras de la ciudad se dirigió presuroso hacia donde moisés y le dijo o moisés la nobleza se confabuló para matarte huye yo solo te aconsejo presuroso moisés se alejó de la ciudad con temor y cautela diciendo señor mío protégeme de los opresores y cuando se encontraba camino a madian dijo pueda que mi señor me guíe por el camino correcto cuando llegó a la aguada de madian encontró pastores dando de beber a sus rebaños y vio que apartadas de ellos había dos mujeres que sujetaban a sus rebaños entonces les preguntó qué les sucede respondieron ellas no podemos abrevar a nuestro rebaño hasta que los pastores se hayan ido y nuestro padre es ya un anciano para hacerlo él entonces moisés abrevo al rebaño por ellas y al terminar se retiró a la sombra y exclamó señor mío realmente necesito cualquier gracia que me concedas más tarde una de ellas regresó y acercándose a él con recato le dijo mi padre te envía una invitación para retribuirte por haber abrevado nuestro rebaño y cuando se presentó ante él le relató su historia y el padre de las dos mujeres le dijo no temas aquí estás a salvo de los opresores una de ellas dijo oh padre contrátalo pues qué mejor que contratara un hombre fuerte y honesto dijo el padre de las dos mujeres a moisés quisiera ofrecerte en matrimonio a una de mis dos hijas a condición de que trabajes con nosotros durante ocho años pero si deseas quedarte 10 será algo que tú hagas voluntariamente no pretendo dificultarte las cosas y me encontrarás si dios quiere entre los que tratan con justicia a sus empleados dijo moisés eso es un acuerdo entre tú y yo cualquiera que sea el plazo que cumpla no será injusto conmigo y dios es testigo de lo que decimos cuando moisés hubo cumplido el plazo partió con su familia por la noche rumbo a egipto y en el camino divisó un fuego en la ladera de un monte y le dijo a su familia permanezcan aquí pues he divisado un fuego y quizás pueda traerles alguna noticia del camino que debemos seguir o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos cuando llegó hasta el fuego escuchó un llamado que provenía desde un árbol que se encontraba en la ladera derecha del valle en el lugar bendecido o moisés yo soy dios el señor del universo arroja tu vara y cuando la vio moverse como si fuera una serpiente se dio vuelta para huir sin mirar atrás le dijo dios o moisés acércate y no temas tú eres de los que están a salvo introduce tu mano por el cuello de tu túnica y saldrá blanca y resplandeciente sin ningún mal y aprieta tu brazo junto al pecho para vencer el temor estos son dos milagros de tu señor para que vean y crean el faraón y su nobleza ellos son un pueblo corrupto dijo moisés señor mío he matado a un hombre de los suyos y temo que me ejecuten mi hermano aaron es más elocuente que yo envía lo conmigo para que me ayude y confirme lo que yo diga pues temo que me desmientan dijo dios te reforzaré con tu hermano y les daré autoridad no podrán hacerles daño gracias a mis milagros ustedes dos y quienes lo sigan serán los triunfadores pero cuando moisés se presentó con mis signos evidentes dijeron esto no es sino una ilusión creada por hechicería no hemos oído hablar de esto a nuestros ancestros dijo moisés mi señor sabe mejor que nadie quien ha venido con la guía que proviene de él y quien triunfará en la otra vida los que cometen injusticias no prosperarán dijo el faraón o corte no conozco otra divinidad que no sea yo mismo o jamán enciende el horno para coser ladrillos de barro y construyan para mí una torre para que quizás así pueda ver al dios de moisés aunque creo que es un mentiroso el faraón y sus huestes tiranizaron el país violando todos los derechos pensando que no iban a tener que comparecer ante mí pero los sorprendí al faraón y a sus huestes y los ahogué en el mar observa cuál fue el final de los que cometían injusticias hice que ellos en esta vida fueran líderes pero conducían a la gente al infierno el día de la resurrección no serán socorridos por eso decreté que en esta vida fueran maldecidos y que en el día de la resurrección sean de los apartados de todo bien le he revelado a moisés el libro la torá después de haber destruido a las anteriores generaciones de opresores en él hay luz guía y misericordia para que reflexionen y tú o mohammad no estabas en la ladera occidental del monte sin ahí cuando ordené la misión de moisés ni fuiste testigo de ello pero hice surgir otras generaciones que tuvieron larga vida tú no viviste o mohammad entre la gente de madián para transmitirles mi mensaje sino que te he designado mensajero para toda la humanidad no estabas en la ladera del monte cuando llamé a moisés y te lo revelo como una misericordia para que adviertas a tu pueblo al que no se le había presentado ningún profeta para advertirles antes de ti quizás así reflexionen para que no digan cuando les acontezca una desgracia a causa de las acciones malas que hicieron con sus propias manos señor nuestro si nos hubieras mandado un mensajero habríamos acatado tus órdenes y nos hubiéramos contado entre los creyentes sin embargo cuando les llegó la verdad proveniente de mí dijeron porque no se le han dado a mohammad las mismas evidencias que a moisés pero acaso no habían rechazado ya lo que anteriormente se le había concedido a moisés dijeron son dos clases de hechiceros confabulados y no les creemos a ninguno de los dos diles o mohammad traigan un libro proveniente de dios que sea una guía mejor que estos dos y yo lo seguiré si es que dicen la verdad pero si aún así no responden a tu llamado sabe que no hacen más que seguir sus propias pasiones acaso existe alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna guía de dios dios no guía a la gente que comete injusticias les he revelado la palabra para que reflexionen quienes recibieron mi revelación antes de él creyeron en él cuando se les recita el corán dicen creemos en él es la verdad que proviene de nuestro señor antes de escucharlo ya éramos musulmanes sometidos a dios ellos recibirán su recompensa dos veces por haber sido perseverantes haber respondido el mal con bien y haber dado en caridad parte de lo que les había proveído y cuando oían conversaciones frívolas se apartaban de ellas y exclamaban nosotros responderemos por nuestras acciones y ustedes por las suyas que la paz sea con ustedes no deseamos tratar con los ignorantes de corazón tú no puedes guiar a quien amas sino que dios guía a quien él quiere él sabe quienes seguirán la guía dicen si seguimos la guía que has traído seremos expulsados de nuestra tierra acaso no les he preparado un lugar sagrado y seguro al cual llegan frutos de todas clases como sustento mío pero la mayoría no sabe cuántos pueblos destruí porque no agradecían el favor en que vivían observen sus viviendas no volvieron a ser habitadas después de ellos salvo brevemente yo fui quien las heredó tu señor no destruiría un pueblo sin antes enviar un mensajero a su ciudad principal para que les transmita su mensaje sólo haría sucumbir un pueblo si ellos cometen injusticias todo aquello que se les ha concedido no es más que el simple goce de la vida mundanal y sus encantos pero la gracia que dios tiene reservada para los piadosos es mejor y más duradera acaso no razonan acaso aquel a quien le he prometido una bella promesa el paraíso que verá realizada puede compararse a quien sólo le he concedido el goce de la vida mundanal y el día de la resurrección será de los condenados al tormento del infierno el día que dios los convoque y les pregunte dónde están los socios que me atribuían dirán los socios sentenciados al infierno señor nuestro estos son los que desviamos los desviamos porque nosotros estábamos desviados no somos responsables por sus actos no era a nosotros a quienes adoraban se les dirá a los idólatras invoquen a quienes me asociaban para que los auxilien los invocarán pero no habrá respuesta y verán acercarse el castigo si tan sólo hubieran seguido la guía el día que dios los convoque y les pregunte cuál fue su respuesta al llamado de los mensajeros ese día no sabrán qué argumentar ni podrán preguntarse unos a otros qué responder pero quien se haya arrepentido haya creído y hecho obras de bien se contará entre quienes tendrán éxito tu señor es quien crea y elige hacer lo que quiere y la elección que él hace no se somete a la opinión de nadie glorificado sea dios está por encima de lo que le asocian tu señor conoce lo que ocultan y lo que manifiestan sus corazones él es ala no hay más divinidad que él a dios pertenecen las alabanzas en esta vida y en la otra suyo es el juicio y ante él comparecerán el día del juicio di a los que niegan el monoteísmo si dios hiciera que la noche durara hasta el día de la resurrección quién sino dios podría traerles la luz del día acaso no van a escuchar este argumento di si dios hiciera que el día durara hasta el día de la resurrección quién sino dios podría traerles la oscuridad de la noche para que pudieran descansar acaso no van a observar este argumento por misericordia fue dios que creó la noche y el día para que ustedes pudieran descansar durante la noche y procurar durante el día su favor deberían ser agradecidos el día que dios los convoque y les pregunte dónde están los socios que me atribuían cuando extraiga de cada pueblo un testigo y les diga presenten los fundamentos de su idolatría entonces sabrán que la verdad sólo pertenece a dios y todo aquello que inventaron desaparecerá carún pertenecía al pueblo de moisés pero abusó de ellos le había concedido tantos tesoros que hasta las llaves de los cofres donde se guardaban resultaban pesadas para un grupo de hombres fuertes pero su pueblo le dijo no te jactes de lo que tienes porque dios no ama a los arrogantes gánate el paraíso con lo que dios te ha concedido y no te olvides que también puedes disfrutar de lo que dios ha hecho lícito en esta vida sé generoso con tu prójimo como dios lo es contigo y no contamines la tierra dios no ama a los que contaminan a sabiendas dijo carún con soberbia lo que se me ha concedido es gracias a mi conocimiento acaso no sabía que dios ya había destruido naciones más poderosas y con más riquezas que él debido a lo terrible de sus faltas a los perversos no se les preguntará por sus pecados cierto día carún se presentó ante su pueblo con todo su lujo y quienes amaban la vida mundanal exclamaron ojalá tuviéramos lo mismo que carún él tuvo mucha suerte pero quienes fueron agraciados con el conocimiento dijeron hay de ustedes la recompensa de dios para quien crea y haga obras de bien es superior pero no la consiguen sino los que son pacientes hice que la tierra se tragara a carún y a su palacio y no hubo nadie que pudiera socorrerlo ni siquiera pudo salvarse a sí mismo quienes antes habían deseado estar en su lugar comenzaron a decir dios le concede un sustento abundante a quien quiere y se lo restringe a quien él quiere de sus siervos de no haber sido porque dios nos agració con su misericordia nos hubiera tragado la tierra también a nosotros es muy cierto que quienes niegan la verdad nunca prosperarán la morada de la otra vida en el paraíso es para quienes no son soberbios ni siembran la corrupción en la tierra bienaventurados sean los piadosos el día del juicio final quien se presente habiendo realizado obras buenas será recompensado más de lo merecido por ellas pero quien se presente habiendo realizado obras malas sólo será retribuido por lo que hizo o mohammad quien te ha ordenado el corán te hará regresar de la muerte a un lugar establecido el día del juicio diles mi señor sabe mejor que nadie quien sigue la guía y quien está en un claro desvío tú no esperabas que fuera a hacerte revelado un libro pero por misericordia de tu señor te reveló el corán no apoyes contra los creyentes a aquellos que se niegan a creer no dejes que te aparten de los preceptos de dios después de haberte sido revelados exhorta a la gente a adorar a tu señor y no seas de los que le asocian divinidades en la adoración no invoques a nada ni nadie junto con dios nadie tiene derecho a ser adorado salvo él todo ha de perecer excepto su rostro suyo es el juicio y ante él comparecerán